¡Suscríbete al canal! De palabras repetitivas, pues ya como que ese pasaje bíblico se hace parte de mi existencia, de mi experiencia diaria, entonces tomo otro pasaje y siempre que tomo otro pasaje pues apunto el pasaje anterior y así voy desarrollando pues más conocimiento a medida que voy adquiriendo más memoria sobre los diferentes pasajes.